Hola mis friends, bienvenidos a otro video más Hola que tal amigos, como están? Estamos en Huizquilucan, Estado de México Tu gran amigo de DJ Pizgamix El día de hoy estamos con sonido Fiesta Cubana para todos ustedes En esta super ocasión venimos a conocer su historia, venimos a conocerlo Queremos saber más de él, ya que tiene un gran equipo de audio Y la verdad amigos, vénganse para acá amigos, vamos a pasar todo el público de DJ Pizgamix Amigo antes que nada, ¿cómo estás mi amigo? ¿Cómo estás mi amigo? Todo bien, gracias a Dios, bien aquí ¿Cómo te llamas amigo? Andrés González, sonido Fiesta Cubana Fiesta Cubana, ¿cuántos años tienes con tu equipo de audio mi amigo? Propio, propio tenemos 6 años, propio, con el sonido y si ya poco a poco le hemos ido metiendo al equipo, ¿no? Más cosas y más cosas ¿Cuánto equipo de audio tienes amigo? Contamos con 32 Yorville y ahorita que estamos haciendo los Zampoji para completar los 32 ¿Tú fabricaste tus medios Zampoji? Sí, nosotros los estamos fabricando ¿Y eso? ¿Por qué te nació de fabricarlo? Porque la verdad es que hemos conocido muchos fabricantes, pero la verdad sí es muy caros Y siendo realistas, pues luego hay veces que no nos alcanza la economía, ¿no? ¿Cuánto te has gastado en tus... ¿Para hacer un bafle como cuántas hojas te llevan? Nos llevamos este... para un bafle de Ampoji nos llevamos este... hoja y media ¿Hoja y media? Sí, hoja y media Ah, cabrón, sí, pesadísimo, ¿no? Pues más o menos, sí, algo Amigo, me comentas que ya tienes tiempo en este movimiento, me comentas que tienes 32 graves ¿Cuánto equipo piensas meter más a futuro o te piensas quedar con los 32 graves? No, yo estoy pensando llegarle que esperamos primeramente Dios a juntar los 40 y esperarnos un poco 40 graves Igual sí, 40 y hasta ahí llegarle un poquito, esperarnos un poco, ¿no? Porque pues igual si tú ves, pues no tenemos un lugar donde poder tener los transportes Recuerda vi que sacaste el audio y así medio que, bájale porque la vecina Sí, 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 ya ves que más que nada respeto también para los vecinos, ¿no? Sí, claro, obviamente Sí, pero igual que los vecinos tienen que entender que pues es un trabajo y estás checando un aparato, ¿no? Estás todo diario aquí, por ejemplo Sí, no, o sea que a los vecinos pues se les respeta, ¿no? También a los vecinos y pues digo, ¿quieres respeto? Pues también respeta, ¿no? Y digo, no somos sonidos que agarramos y bajamos el equipo cada del diario, ¿no? No, o sea, yo mi chamba cuando tenemos evento venimos y vámonos con el sonido y regresamos y tan, tan Ok, ¿y cómo fue que iniciaste el sonido? ¿Por qué iniciaste con ese momento sonidero? ¿Por qué entraste al mundo sonidero? Yo el sonido, pues siempre me ha gustado el ambiente, ¿no? Pero el sonido empezamos por mi tío Quimpaz Descanse, Julio González de Santa Fe Este, con él íbamos a los eventos y todo y pues ahí me empezó a llamar la atención el sonido Y pues decidí hacer, pues, el propio, ¿no? Ok, amigo, a ver si me gustas presentar o enseñar el equipo de audio que tienes para que todo el público lo vea Y los aparatos que tienes, ¿cómo conectas? ¿Qué te parece? Sí, sí, con gusto Vamos a pasar, amigos, que pasen la cámara porque luego nos cabemos porque están poco reducidos Pero cuéntame, amigo, ¿qué te llamas? Mira, nosotros pues ahorita trabajamos con la, con el PA que fue el que nos viniste ahorita a calibrar El PA tenemos el Aisley que pues ese no se usa, este, contamos con un, un, este, centro de carga Pues ya lo viste, es que me dices que hay que mandar, bueno, hacer uno mejor, ¿no? Sí Y pues contamos con cuatro, este, CA9 y cuatro CA12 para todo el equipo Y traemos, este, dos Crown 1200, dos 200, dos 1200, dos Crown y un Crown 50-60 Crown 50-60 Ajá Ok, de amplificadores, ¿por qué metiste lo que es amplificadores, Cres Audio? Porque la verdad a mí me, me han funcionado bien, me ha gustado cómo se oye el equipo, cómo se oye el audio Por eso es de que, pues decidimos tener Cres Audio Y te digo, pues me gusta como que también tener una línea nada más ¿Una línea? Qué bueno Sí, 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 sí Muchas felicidades, buen equipo que tienes Ahora, ahorita vemos los waffles porque igual quiero comentarte algo muy importante Ahora de periferia, veo que tienes la típica, ¿qué es la 9072? ¿Por qué esa mezcladora me vio? Muchos, veo que muchos meten esa mezcladora Que la verdad deja mucho que desear, ¿eh? Porque mira, no pueden ecualizar Sí, la verdad es de que también nosotros la adquirimos Porque pues también por eso mismo, ¿no? De que tú ves a todos los sonidos grandes Y pues traen esta mezcladora Y pues tú dices, pues yo también quiero ser grande, ¿no? Ajá, sí, 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 claro Entonces pues por eso fue de que lo adquirimos Ok Vemos igual que tienes aquí lo que es el Virtualize Muchos tienen lo que es el Yamaha y el Alesis, ¿no? En lo particular, sí, sí me gusta a mí más el Beringer Porque pues creo que, bueno, para mí el tono de la voz me ha gustado más en el Beringer Que tuve ya el Estudio 100, el Estudio 200 Y son los que he tenido, pero ese me ha gustado más La verdad no he tenido los otros, pero yo con ese me ha gustado como se ha escuchado Perfecto, mi amigo Vemos igual que tienes la mezcladora, la típica, la 701R, mi amigo Sí, me ha gustado, he visto los sonidos grandes que traen este tipo de aparatos, ¿no? Entonces pues es ahí donde uno dice, pues yo también quiero tener algo así, ¿no? Sí, no, vamos a quedar, amigo, qué chido, qué chido Que tengas este equipo de audio Y qué bueno que estás iniciando este boludo Bueno, estás iniciando ya con una mejora a lo que es en tu audio con el PA2 ¿Cuánto tiempo tienes que comprarse el PA2? Aproximadamente tenemos como unos 5 años que tenemos el PA Pero ya todos habían venido a calibrar Pero te voy a ser sincero, luego una vez lo presté Y creo que me lo regresaron mal, ya mal el aparato, ¿no? Lo movieron y pues bueno Pero ya desde antes ya ves que te había comentado que Desde que te conocí, ya ves que te dije Me gustaría que vinieras a calibrar mi PA Y pues ve, gracias a Dios ya se nos hizo, ¿no? Qué bueno, amigo, ¿no? Pues me da mucho gusto Igual, igual, yo me pongo al lado de ustedes Amigos sonideros que pues igual están buscando la forma de que se escuchen bien O que el audio suene como debe de ser Porque de qué sirve que tengas tanta inversión Y no les hagas ese provecho, ¿verdad? Sí, la verdad que te voy a decir una cosa que sí Todos siempre lo hemos pensado, ¿no? Te digo, esto es una inversión de familia Porque es mi esposa, mis hijos, ¿no? Y aparte pues mi hermano y mi compadre Que son mis compadres, me ayudan también en este aspecto En ver las cosas y estar al tanto con la más gente Hoy no vinieron a lo mejor todos Pero siempre están al pendiente de cuando hay evento Pues ahí están presentes, ¿no? Qué bueno, mi amigo, me da mucho gusto Mi amigo, muéstrame lo que es tus baffles ¿Qué tipo de baffles tienes? Me comentas que hiciste unos baffles, ¿lo hiciste, no? Unos medios, a ver si me los muestras Nosotros ahorita como te comentaba Vamos a cambiar el sistema de ampolle Nosotros vamos a meter el ampolle de 12 pulgadas Esos los estamos fabricando Si ves están apenas nuevos Que igual también nos apuramos Para que se calibrara ya el equipo Con el tipo de baffle, ¿no? Toda la bocina pues son bocinas de 12 Y son pro-zone Una, nada más tenemos como una 6 o 8 Que son crack Pero todas nada más son pro-zone Pro-zone Ok, veo que ahí si ustedes ven amigos El baffle Me dice la rana Como que ahí se ve que lo hicieron ellos Porque el círculo no está bien como debe de ser Pero digo, o sea, igual los sonideros Hacemos lo posible para que pues Le saquemos provecho Veo que el difusor igual es de madera, mi amigo Si, el difusor es de madera, nada más que ese lo vamos a enfibrar Con fibra de vidrio le vamos a poner su fibra Para que el día de mañana que podamos tener los driver Suenen mejor, ¿no? Ok, con el driver todo va a cambiar tu velado mucho mejor ¿Ahorita cómo está todo mucho mejor? Voy este, a hacer lo posible, te digo, para el próximo año Te digo ahorita pues Vamos a esperarnos ahorita con este equipo Para avanzarle, ¿no? También porque pues hay Hay otras cosas más que también pues tenemos que hacer, ¿no? También son gastos en la familia Este Queremos meter más iluminación Y cosas así Ok ¿Y en tus graves eso igual los hiciste o...? También nosotros los hicimos También nosotros los fabricamos ¿Igual agarraste la copia de uno original? Compramos los planos, nos vendieron los planos y ya de ahí los hicimos ¿Qué bocinas tienes en tus graves, mi amigo? Yo trabajo, todas las bocinas son de este crack de 18 pulgadas La 1600 Ok, amigos, vamos que ahorita estás estrenando balitas Ahorita veo que las sacaron de la caja Oye, siguen bien las balas, ¿eh? Siguen chido ¿Qué crees que un compadre me dice Te voy al Conecte y me compré este Le compré cuatro cajas de balas Y pues son de las que vamos a empezar a meter En el audio, ¿no? ¿Qué driver piensas meter a futuro, mi amigo? Pues si encontramos un JBL Pues sería mejor O pues ya ahora sí que uno que... Un PA o algo, ¿no? Ok, perfecto Que pues algo que también nos llene el gusto, ¿no? Sí, que se escuche padrote Sí, ¿no? Pues es lo que buscamos todos Yo creo que es que se oiga bien, ¿no? Entonces es eso Me da mucho gusto ¿Y Juan, lo que tienes tu camión? ¿Este es el camión? ¿Tienes más camión? Ya todos los venidos están cambiando Ya camión, trailer o camionetita, camión ¿Qué onda contigo? Cuéntame de tu camión Nosotros tenemos el camión Y tenemos aparte también Que no es de nosotros, ¿verdad? Pero es de un amigo, señor Pues viene a todo dar Que también nos ayuda Cuando son eventos pequeños Pues nos vamos en su camioneta Y pues ya el señor también Ya le mandó a poner el logotipo Del sonido a su camioneta Y pues cuando ocupamos todo Nos llevamos el camión Y nos llevamos la camioneta ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido, mi amigo! Sí ¿Normalmente con cuánto equipo Tocas actualmente? Pues mira, nosotros Pues ahora sí que Como dice el dicho Para nosotros Y siempre te lo voy a decir Para mí Para mí En lo personal mío Este Para mí es trabajo, ¿no? Y si a mí me dicen Con dos monitores Pues voy con dos monitores Si me dicen Con dos graves un medio Voy con dos graves un medio Si me dicen Si me dicen Que con todo el equipo Pues vamos con todo Todo el equipo, ¿no? ¡Ah, qué bueno, mi amigo! Amigo, ¿algo quieras adicionar más A la entrevista? ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿O alguien que quieras presentar Al público de DJP? Pues presentar a mi hijo, ¿no? Porque pues a fin de cuentas Ahorita él es el que está ahorita aquí, ¿no? Conmigo Y él es el que siempre ha estado Pues apoyándome también, ¿no? Te digo que es parte fundamental De este proyecto Pasamos a tu hijo Pásale, mi amigo Pásale David Este Ahorita no está mi esposa Que también me hubiera gustado Pero le tocó chamear Para comprar más luces ¡Ah! Hijo, presenta a las camas ¿Cómo te llamas, amigo? Sí, ¿qué tal? Soy Andrés David Este, Andrés Junior Pues la mayoría me conoce como Andrés Por mi papá, claro Y pues aquí En el barrio, en la banda Pues me conoce como David Da Bicho El Güero De todo ¿Desde cuándo empezaste con tu papá? De trabajar con él Pues fíjate que toda mi vida He estado con él Pero formalmente Digámoslo Planteémoslo Tiene alrededor de ya Ocho años Nueve años Más o menos ¿Qué es lo que te gusta más del sonido? Pues lo que me gusta más es el audio La música ¿Sí? ¿La iluminación no te llama la atención? Me gusta el espectáculo Me gusta la iluminación Las pantallas Láser Y demás Pero lo que me apasiona es el audio La música ¿Cómo suena? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se siente? ¿La música? ¿A qué te refieres? Pues la música más que nada Pero para eso tiene que desempeñar Y desarrollarse bien el audio Si no se siente el audio como DVD Pues no se sienta la música ¿No? Y no tienes ambiente En la música Vaya ¿Qué bueno mi amigo? ¿Algún saludo que quieres mandar mi amigo? ¿Algo que quieres adicionar más a la entrevista amigo? No pues Un saludo a toda la banda Que nos llegue a ver Durante este video Y pues Ya saben Llámenos Ahí está amigos ¿Sonido? Fiesta cubana Ahí está amigos ¿De parte de? Andrés Junior Y mis amigos Ya nos vamos a esta entrevista Aquí con el amigo Andrés ¿Verdad? Andrés y Andrés Junior Ya nos vamos amigos Aquí siempre nos confundimos Donde estamos amigos Nosotros sería Por ejemplo Mañana vamos a otro lado Y luego Pues no sabemos Nos grabamos todas las ubicaciones Pero por eso siempre pedimos Apoyo del Google Maps Que es el que nos echa Echa la mano Y pues aquí estamos mi amigo Cumpliendo una vez más Un amigo más Espero que te haya agradado Lo que es el trabajo de DJ Pisga Y lo hicimos con mucho cariño También el trabajo Lo hacemos con cariño Nos dedicaciones Nos enfocamos siempre A que ustedes sean felices Nada más de que Ah ya quedó Según mi aparato Dice que ya está Ahí vámonos No 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 Yo me enfoco bien Como ves Como lo oyes Y entre muchas cosas Yo siempre me pongo En el lugar del amigo sonidero Como te gusta el grave Como oyes No es que no me gustó Muévele aquí Movemos Tratamos siempre De que estemos Que el trabajo se haga profesionalmente Y que ustedes queden contentos Algo que quieras comentar A la banda antes de pedirnos Pues que nos contacten Así que estamos En la disposición de todos Usada para Para sus eventos Contamos digo Con los 32 Yorvil Vamos a hacer los 16 Ampo Y para completar los 32 Contamos con estructuras Pantallas de video Este Iluminación Y todo O sea estamos completos Gracias a Dios Agradecerte Pizca Este Por venirnos a echar la mano Este Te agradezco Porque pues si nos gustó El audio Nos gustó como quedó Y pues esperemos Que estos eventos Que tenemos Con próximos Pues a la gente Les guste Y pues nos contacten Que pues eso es Lo que vamos A todos los eventos Este Agradecer a mi familia A mi esposa A mis hijos Que pues son los que Los que siempre han estado presentes Y te digo En el momento Pues ayudándonos Porque siempre ha habido Pues bajas Y altas Pero pues Es un proyecto de familia Como te repito Pues a toda A toda la gente A toda la gente Que pues ha contado Ha este Confiado en nuestro trabajo Y nos han llevado A sus eventos Y pues han estado Con 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 nosotros No nos han dado La confianza Y pues han quedado A gusto Gracias a Dios Y ahorita Pues esperamos Que van a quedar Más a gusto Con el sonido Entonces Pues agradecer A toda la banda Que pues que nos sigue Igual también En las redes sociales A toda tu gente Que pues que te sigue Algo si Decirles Recomendarles A toda tu gente Y a todos los sonideros Que pues vean este video Y a todos Todos los que tengan Un poquito de audio Que valoren su equipo También Esas es una y dos Que si quieren Pues tener un buen audio Pues que te llamen Que te llamen Porque la verdad Pues a mi yo si quedé convencido Yo si quedé a gusto Y la verdad pues Con toda confianza Si les digo Que confíen en tu trabajo Y que Que la verdad pues Muy 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 buen trabajo Y Gracias Pizca Ahí está amigos Vámonos de este video A tu gran amigo DJ Pizca Mix Aquí con el amigo Andrés Junior Andrés Junior Pregúntese primero ¿Por qué Fiesta Cubana? Este Este nombre Mira Te voy a contar algo No así rápido Este nombre viene Desde que te digo De mi tío Mi tío este Él era el dueño Del nombre Él vivía en Santa Fe Y pues Afortunadamente Afortunadamente Pues ya Ya está En la gloria de Dios Falleció mi tío Y nosotros Nos quedamos con el nombre Si hemos venido Cambiando de nombres Porque si era como que Dos o tres nombres Antes anteriores Pero pues ya Fiesta Cubana Siempre nos gustó Y siempre pues Adoptamos el sonido El nombre Ahora Hay otro sonido También Fiesta Cubana En Toluca Que no se confíe O sea Que no se Deja tu número No se equivoque la gente Porque Hay otro sonido De hecho le hablé Por teléfono Nos hablamos Y me dicen Ah es que ya tengo años Pues ok Cada quien Vamos a trabajar Cada quien Está bien Cada quien trabaje Con lo suyo Pero si que no se equivoque La banda Porque nosotros somos De Whisky Luca Ni el sonido De Toluca Mi número es el 55 84 14 38 30 Por si gustan Nos pueden encontrar En Facebook Como Andrés González Y Andrés González Si Andrés González Igual recibo los contactos Llamadas En el 56 10 10 48 12 56 10 10 48 12 Ahí está amigos Bueno Sin dos más Nos pasamos a retirar Tu real amigo DJ Pisga El youtuber sonido De Ciudad Cuauhtémoc Aquí conociendo Ascendió Fiesta Cubana Así que échale muchas ganas Al audio Este consejo Te doy Porque tu real amigo DJ Pisga Soy el amigo Andrés Fiesta Cubana Y el amigo Andrés Junior Fiesta Cubana DJ Pisga Mix Y pásatela de poca madre Hasta luego Bueno ya Se nos hizo que vinieran ¿Verdad? Por estos grupos Por estos aires A lo que siempre dicen Pero mira Mira que bonito Se escucha Pisga Ponle música Miren que pareja Miren que pareja Miren que sabroso se escucha Miren que bonito se escucha Miren La famosa Pesta noche Comida Miren que bonita Que qué piensa Aida menos por que eso Saboroso Zaboroso prohibición ahorita ahí vamos a todo el sabroso esta noche mi hijita en todo un lado quien te ha solado no olvídate de mí no looton trataré Te han dicho que eres un trazo dorado, corazón ¡Saborazón! ¡Olvídame, mi amor! El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc Ecatepec DJ Pizga Mix ¡Gracias por ver el video!